Saludo, les habla el pastor Héctor Barrero, le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema La oración que Dios responde, calle 49 26 11 Galerías, teléfono 3 22 37 11, los miércoles a las 7 de la noche En Mateo 24 37 el Señor dice Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del Hijo del Hombre La gente estará ocupada en sus propios afanes, en sus planes Y no harán caso a las advertencias del inminente regreso de Cristo a la tierra En Lucas 18 8 el Señor Jesucristo pregunta ¿Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Aún la iglesia puede caer en una condición de tibieza Apocalipsis 3 30 muestra que Jesús mismo estaba afuera, a la puerta Y le dice a la iglesia He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él Y cenaré con él y él conmigo Por eso es necesario revisar nuestro cristianismo con frecuencia Revisar la fe que profesamos ¿Y cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Nos preocupa el mundo o nos preocupa el espíritu? Necesitamos hacernos esa pregunta con frecuencia Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana Al tema La oración que Dios responde Calle 49 26 11 Galerías, teléfono 3 22 37 11 Los miércoles a las 7 de la noche